Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos en Shadow Warrior, la espada del dragón, ah, ahí fue ahí no, la espadragón, espadragón, ah, ahí hay un secreto atrás, que pedo, no puedo subir, estoy dándole la vuelta obviamente, como siempre, y bueno banda, ya creo que ya vamos a terminar el juego por fin, carajo, ya duró mucho, la verdad sí está muy bueno, y creo que no a todo, se escuchó como un rechinido de llanto, ah, 2x1, ¿vieron? No hombre, creo que eso no funcionó, a ver, ni les llega, ah, no mames, si les llegó, wey, como putas, no, espérense, no, a ver, ¿quedan mucho? Yo también tengo, a la mierda, wey, salió volando, ay, no mames, 2 estrellas para todo lo que hice, no, si se la mamó el juego, eh, neta, como salieron volando ahorita, se vio más cagado que nada, wey, O sea, no me, no me engañan, a mí no me engañan, fue lo más chido que he hecho en todo el puto juego, no, no, tampoco va, pero pues bueno, ah, no mames, ¿no la cargó? Híjole 4, 3, 2, la 1, pues es la espada, así que pues no Ah, tenía que venir hasta acá Espérenme, espérenme Ok Ah, ahí está para bajar esa madre, wey Oigan, y el secreto está hasta allá, wey Espérenme, ahorita hacemos ese pedo Aquí hay un secreto, hasta acá Cayeta, yeee La luz viaja más rápido que el sonido, por eso algunas personas parecen brillantes hasta que las oyes hablar PINCHEBOLA DE IMMECLESS No, hombre, si así tengo un cuate que está pero rependejo, wey No nada más uno, ah, pero puta Puro pinche raro Upsi Ah, la mierda wey No, c*** ¿Vieron? En la Sinamenteica traía a esa madre Ay, no mames Ya, hijo de pinche, madre, wey Voy a acabar todas las pinche municiones Pero me vale madre, me voy a matar con esta madre. No manes, me tocó su putazo y yo estaba bien lejos. Quítate el escudito, pendejo. Ahí está, aquí hubo. No te metas con mi cucu. Ya no había utilizado el golpe duro, güey. Me dio 400 igual. O sea, valió pene de dos o más. Pues no. No, pero pues no va. Aquí hay un güey. No hay nada. Y aquí no hay nada. Puros pinches güeyes muertos. Igualmente no hay ni madre. Pues no me gasté tanto, eh. Tanta munición. Oh, sí, 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 sí. Me lo llevo. No me gasté tanta munición como pensé, güey. Pero ya vieron que ya le hago mucho más daño a ese cabrón. Con un solo 10% de que le puse, güey. De daño a los dioses demonios. Ahora que tenga otro... A ver, espérame. Ahora que tenga otro. Bueno, movemos este, güey. No tengo. Exterminador de dioses. La maestría en la casa de los demonios puede hacer... Que sea más difícil edificar los puntos... De aquí expuestos en los enemigos. Y usarlos a su favor. Aumenta el daño a los demonios mayores en un 20%. Está muy bien. El cazador de cabezas. Aunque todo el mundo lo que primero le pone es este... Daño, ¿no? No, mami. Vale, Ria, estás... Estás bien pendejo. Yo hice más daño que otras veces, ¿vieron? Güey, ¿cómo chingadas me hizo daño hasta allá, güey? ¿Es el lag o qué pedo? ¿Ven? Ah, qué bien, güey. Ya no sé, voltea el culero porque ya se va a morir, güey. No seas mamón. ¡Ay, güey! ¡Ja! ¡Imbécil! ¡Felme! ¡No, hombre, güey! Este güey está locochón, ¿eh? Pinche monstruo como de piedras. ¿Y aquí qué? ¡Oh, aquí ya había estado! ¡Sí, señor! No. No. No, pues pa' donde siempre, ¿va? Pa' donde siempre. ¡Ah! Ya casi me lo salto, güey. ¡Pinche mamá de esta que carga, güey! Me distrajo bien, machi. ¿Estás brindando? ¡Hazte de correr, tu estúpida doña! No seas mamón. ¡Ah, la mierda! ¡Vámonos de aquí, vámonos! ¡Ah, la mierda! No me importa, no me importa, no me importa. ¡Puta! ¿Ven en filita los cabrones o qué pedo? ¡Ah, la mierda! ¡No mames! ¡Ya, no! ¡Chale, güey! ¡Uff! ¡Uff! ¡Hombre, ahora sí se me van a acabar las balas, chido! O sea, si brilla y todo el pedo, pero no me la deja agarrar. No, hombre. ¡Ya valió pito! ¿Aca nos fue? ¿Aquí no me deja recuperar mis... Mis plechiris? ¿Qué pedo? ¡Ay, aquí otra vez, güey! Tengo que seguir a la sucurradora, güey. ¡No seas mamón! Y con ese güey ahí... ¡Ah, ah! ¡No mames, no mames, no mames! ¡La voy a cagar! Carnal, quítate, ¿no? Ok, ya sé cómo. Primero estas culeras. ¡No sean mierdas! ¡Quítense que ahí viene ese güey! ¡Huevos, güey! ¡No sé si la voy a armar! ¡Vale, puto! ¡Ah, güey! Esta era la que estaba buscando. ¡Órale, reata! ¡A la mierda! ¡No mames, cuanta a cargar la vida! ¡Qué la chingada con este pendejo, güey! Le estoy haciendo que cargue la vida desde el principio el imbécil este, güey. Y a huevo tiene que cagarla, güey. ¡No, hombre! Está muy difícil, güey. ¡Ah, asomado, güey! ¡Uff! ¿Cómo le voy a hacer, güey? ¡No mames, que es desde lo... ah, no! ¡Mueve, perdón! Entrando, güey, entrando, entrando, porque si no... ¡No mames! ¡No mames, que te tiró tu compa, güey! ¡Ay, no mames! ¡A la mierda, güey! ¡Dipárale, cabrón! ¡Mi vida, cabrón! ¡No la había visto! ¡No mames, güey! ¿Por qué pega desde hasta ahí y me toca hasta acá? ¿A poco ya se murieron todos? ¡Pinche de puto, güey! ¡Chale! ¡No mames, hijo de puta, güey! ¡No mames, la tiene de pura cagada, güey! Toma, perro Ah, ok, ya entendí ¿Por qué no se voltea? Ay, güey Qué puto, se van a ir caminando Ah, jale, güey Ay, cuando quieras, carnales No choquen el poste de ahí, güey Hijo de la... ¿En serio? ¿En serio no le dio? Véngase, véngase Maldita sea Maldita sea Cientos, güey, no mames Uy, güey Si me lo ponen bien hardcore de repente, güey ¿Qué? Es para acá, es para allá, güey Ay, güey, eso me duele el cuello, no mames Me estresó Ah, no, pero aquí es por donde venía, no Bueno, ahí estuve, no es por donde venía Ahí va la vieja esa Espérenme, ¿sí? Esto no me agrada Nada, güey, pero bueno Siguiente visión Aquí vamos Eso es Oji, ¿no? Oji Oji Loco Oji ¿Qué? ¿Qué? Oji ¿Qué? ¿Qué? Oji y 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 este yo creo que va a dorar más este episodio de lo que creo ok o hasta aquí lo dejamos como bien o le damos diez minutotes ah chingada eso es donde yo vivo o no mmm no lo sé ahí están las marcas que tenía la vieja ya vieron las doraditas que loco chon perdón o voy a enfrentar a oji capítulo 15 y a ver ojalá supiese como decirme de ti ah y voy contra un jefe yo creo que si voy a dejar hasta aquí este capítulo sí voy contra un jefe ahí lleva no tengo muchas balas oh mierda wey que locos escenarios ponen eh espérate espérate está bien pinche loco esto wey bueno banda hasta aquí voy a dejar el capítulo hoy porque creo que vamos a pelear contra un jefe eh lo voy a poner en el siguiente episodio no sé cuánto llevamos grabado la verdad ahorita pero si me hubiera gustado grabar más sin embargo no a toda la gente le gusta que grabe tanto así que hasta aquí dejo este episodio nos vemos en la próxima